...incendio en el Monumental. Ema, por favor, estamos en vivo allí. Contanos qué está pasando. Estamos acá trabajando en el estadio de River, donde se ha desatado un incendio. Bueno, se está poniendo bastante pesada seguridad. Y la policía están viniendo. Sí, cuidado con la cámaras y la policía. Ahí está la policía. Estamos trabajando, nosotros también. Bien, bien. Un disfrazadito está ahí. Y estamos, vimos humo en la cancha de River. Y entonces se está acercando la policía. Que, a ver, nos pide... ¿Por qué tenemos que volver? ¿Quién sos? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy el inspector. Está la leyenda acá, pero con una cuestión de seguridad de ustedes. A ver, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Alguien que entienda que estamos haciendo periodismo, ¿no? Sí, hay que quedarse tranquilos. Porque tenés el registro que tomaste antes de lo que pasó. Lo estamos mostrando ahora. Ojalá la policía de la ciudad fuera tan eficiente cuando hay actos delictivos. Pero bueno, están preocupados porque no filmemos nosotros lo que está sucediendo en el estadio de River. Humo que comenzó a salir. Se ve, la imagen la tienen. Tengo entendido que es... En la vía pública. Tengo entendido que es la oficina de pirotecnia lo que se... Se acabó de decir el pirotecnia. Pará, pará, pará. ¿Cómo la oficina de pirotecnia? Claro, porque el show tiene... No hay pirotecnia en los estadios. Claro. Está prohibido por ley. No, está prohibido. El show tiene pirotecnia. No, no, no. Tiene juegos artificiales. No, tendría... A ver, entonces sería un depósito que debería tener la parte del final, del final, digamos, del show y que probablemente tenga pirotecnia que además está regulada. Probablemente algo hizo contacto o algo, una cuestión eléctrica o el calor y estamos viendo esto. Donde guardan la pirotecnia del show, podemos decir. La información que nosotros estamos recibiendo aquí es que es un lugar donde se guarda pirotecnia para el show, que tomó humo negro. Ahí está descendiendo una dotación de... Está desplegando sus mangueras para actuar. Esto está sucediendo dentro del estadio monumental. Hace algunos segundos hubo humo negro. Esa es la altura de la platea Belgrano. ¿Eso es sudahondo, Ema? ¿Fuego? Sí, exactamente. Estamos sobre Udaondo. Nosotros aquí en la esquina, en Udaondo y Figueroa Alcorta, cerca del puente, en dirección al puente. ¿No? Allí estamos viendo cómo ahora se ha transformado en humo blanco, afortunadamente. Esto quiere decir que ha bajado el fuego, un impresionante despliegue de la policía de la ciudad. No hay nadie en la calle, pero han desplegado a decenas de policías. También la seguridad privada. ¿Está lejos de la gente, Ema? ¿Eso está lejos de la gente? El estadio de River. River, afortunadamente, está lejos de la gente porque todavía no han ingresado al lugar, a la cancha. Así que hay que destacar esto. Igualmente, las decenas de policías de la ciudad van a evitar que llegue la gente. Están cortando el tránsito. Ahora, pese a que está cortado hace ya varios minutos, aquí. Y, mientras tanto, se realiza la prueba de sonido, pero ahí vemos cómo los bomberos están sofocando. El tema es que es pirotecnia. Esa es la preocupación, ¿no? El tema es que esto demuestra que no hay control. En un momento... Ese es el tema. Demuestra... En un momento nos asustó porque era humo negro, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. No, y el tema es que son elementos pirotécnicos y eso puede... Bueno, control y tiene que estar bajo control. Sí, evidentemente... Tiene que haber, supuestamente, un personal de bomberos controlando el tema para que no pase esto. O sea, estamos hablando... Esto muestra irregularidades que hay cuando están los recitales. Bueno, de todas maneras, la información es muy reciente. Estábamos con Ema haciendo el móvil de las fans que estaban esperando para ingresar. De repente se vio el humo y, por supuesto, lo estamos cubriendo. Pero, digo, la información es toda en potencial. No está confirmado, digamos. No está confirmado nada de mucho hermetismo por parte de la organización. Y entonces, ¿por qué decimos que es pirotecnia si no lo confirmamos? Dije, podría ser. Me avisan que habría sido pirotecnia. Estoy utilizando el potencial. De hecho, es la manera correcta, digamos, de dirigirnos porque es información que la estamos convalidando ahora. Ema... Esto es en vivo. Ema, vamos a ver porque no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta lo que implica que sea pirotecnia. Confirmemos o intentemos saber qué hay ahí, qué generó este incendio y qué puede pasar. Puede ser un hecho menor de algún espacio que se haya encendido y rápidamente bomberos interviene o hay algo más. Contanos eso. A ver qué se sabe. Lo cierto es... A las 17 se abren las puertas. Fíjate, Pablo, ahora que vieron las cámaras de crónica, van a hacer un despliegue. Más grande aún, ¿no? Para que no pasemos a firma. Avísale que tiene su la cámara. Sí, claro. Que llegue igual. Claro. Igual hay que decir, por lo menos lo que vemos con las imágenes... Por lo menos lo que vemos con las imágenes, pareciera que es un incendio aislado. Sí, pero hay que aclararlo. Déjame decirle algo a este chico. Emanuel, yo no tengo amigos, tengo fuentes. ¿Está? No son amigos, tengo fuentes. Informantes. Si te explico... No, informantes no. Si te explico, si querés te explico que es una fuente. Pero bueno, esto es así. Bueno, lo cierto... A ver... Hablo con el conductor, Frascale y yo. Sí, está bien. No, pero acá somos horizontales igual. No pasa nada. Además, yo soy casi un intruso. Yo lo quiero a Frascale. Está así que no se peleen adelante mío porque... Ellos se pelean como en el jardín de infantes. No se peleen adelante mío porque queda mal, ¿viste? Porque son invitados. No, Juancito, a ellos no se hacen drama igual. ¿Ibas a agregar algo? A las 17 se abren las puertas, eso sí, está certificado. A las 17 se abren las puertas con el show de Valentina Márquez. Empieza a 17 y 45, así que falta un rato. ¿Quién es a quién es? Bueno, a ver... Bueno, hay otra cuestión más. Es de cumbia, es de cumbia, Valentina Márquez. No viene de reggaetón. Cumbi y cuarteto. Contanos ahora que se están corriendo, obviamente, porque no quieren... Como estamos con la cultura. No quieren tener el registro cercano, obviamente, de las cámaras. No, y también porque hay un peligro inminente. ¿Qué va pasando ahí? ¿Qué te están diciendo? Y que... Bueno, ahí llegó un móvil de emergencias. Contanos qué pasa ahí, Emma, dale. Sí, sí. Sí, mientras tanto, mientras estamos tomando estas imágenes, estamos escuchando la prueba de sonido. Esto marca que continúa con normalidad, entre comillas. Esto no ha afectado, seguramente ahora ha cesado el humo, así que en un momento nos asustó mucho, porque era humo muy denso, muy negro, que comenzó a salir. Algunas corridas ahora han abierto esa puerta, los bomberos que han conectado las mangueras en un más cercano. Aquí, al Estadio Monumental, ya están extinguiendo las llamas, que en un momento pudimos ver un reflejo, el humo negro y el olor a plástico quemado, que podía divisarse en el aire. Ahí llegan más ambulancias. Ahora está llegando una ambulancia. ¿Había personas ahí trabajando? En el lugar ese, donde se da este... Tenemos que aclarar eso, exactamente. Este foco. Que rápidamente desalojaron los alrededores. Había algunos colaboradores que estaban trabajando aquí en el lugar. En el lugar, la masividad de los espectadores del show de María Becerra todavía no han ingresado, pero bueno, esto asustó bastante, porque era un humo muy denso y se sintió, se percibió por momentos el olor a plástico quemado, justo detrás de la platea Belgrano. Ahí se ve, todavía hay humo. La platea, acá le digo. Bien esto de tener registro de cámara, ¿no? Bien ahí que está tomando el detalle. Es cierto que es humo blanco, pero sigue saliendo todavía del lugar. Exactamente, sí, porque fue un incendio bastante complicado que nos asustó a todos. Está llegando ahora un nuevo carro de bomberos, que ahora en minutos nomás lo vamos a ver pasar. Una segunda dotación que se está acercando aquí al Estadio Monumental, acompañado, secundado por una ambulancia de una empresa privada, ¿no? Que está llegando aquí. Ahí van a descender seguramente, arraudamente los bomberos a este lugar. Bueno, que es esta desgracia que tenemos que cubrir, justo estábamos esperando nosotros para hacer una nueva salida y tuvimos que anticiparnos en virtud del humo que se veía. Vamos a repasar la información. Juan Pablo, si te parece, esto se dio en una zona donde había pirotecnia que se va a utilizar para el lugar. Lo ratificamos. Un lugar carro de bomberos que está llegando ahora. Sí, nos comentaron algunos colaboradores que se trata de un lugar donde se guardaba pirotecnia que se iba a usar en el lugar. Por suerte no tuvimos que escuchar, no escuchamos mejor dicho, detonaciones. Eso quiere decir que no ha llegado a alcanzar, pero el olor a plástico quemado y el humo muy denso que se vio por momentos. Claro, el tema es que hay elementos combustibles que provocan justamente detonaciones, si hay pintura o alguna... Ahora, fijate vos, ¿no? Ayer hablábamos de un retardo por una cuestión de pantallas. Hoy, un tema respecto de un fuego aislado en las mediaciones de... Por suerte, sí. Pero, digo, también pareciera alguna falla, digamos, en términos de la organización. Están un poco desordenados, ¿no? Por lo menos desde este punto de vista, ¿no? Sí, sí. Probablemente se resuelva. Hacer la falla. Los bomberos se van. ¿Qué pasó allá? No, no, porque esta dotación, acordate que es una dotación de apoyo, es la que está por ahí, va para otro lado. No, ahí estaciona, ahí estaciona. Sí, sí, sí. No, ayer... No, Frasca, lo que tienen es el paso de agua, lo tienen ahí, por eso estacionan para conectar las mangueras ahí. Ahí ves, ahí está más cerca. ¿Por qué llegó? Acercando. ¿Viste la camioneta esa que llegó de bomberos de la Vuelta de Rocha? Sí, sí, de apoyo. Que son voluntarios, ¿para qué? Pero parece una ambulancia eso. No, por ahí estaban de apoyo. Por ahí fueron acompañadas. La ambulancia hace tiempo. Para colaborar. Bien, ahí lo que vemos son una dotación que va por Uda Hondo y otra que va por Alcorta. Y ayer la demora, ¿por qué fue? Bueno, ayer lo que comentaban es que se rompió uno de los generadores que justamente era el que alimentaba a las pantallas, que son muy importantes en el show, en cualquier show, pero en el de María de Serra tenían mucho que ver con el... con la artista, con todo lo que se presentó. De hecho, las bandas soportes, Emanero, que tocó antes que ella, no contó con la presencia de las pantallas. Es decir, incluso también por protocolo que las pantallas tienen que estar para mostrarte las salidas de evacuación y de emergencia. Tampoco estaba. Bueno, de cualquier manera, esto que vos decís, que puede suceder, igual es un error. Y te voy a decir por qué. Porque generalmente se utiliza lo que llama el equipo de redundancia. Por alguna razón ese equipo no funciona y vos estás llevando otro... Sí, tiene que tener un plan B. Bueno, lo que salieron a decir por parte de la organización antes de que empiece el show de María de Serra, a raíz de la tardanza de dos horas de atraso, salieron a comentar gracias por la espera, les pedimos por favor que sigan aguardando, que el show va a continuar porque se especulaba que se suspenda y comentó que fue por un problema temporal que hubo todos los días previos al show, que eso afectó a las máquinas y por eso los equipos estaban dañados al momento del show. Desde la tarde que ellos estaban tratando de lidiar con esto, justo dos horas después de lo que tendría que haber comenzado a las nueve de la noche, bueno, empezó pasadas las once, se solucionó el problema de las pantallas, ahí mostraron las salidas de emergencia, de evacuación y comenzó el show de María de Serra, pero la realidad es que está complicado, hay gente que, viste... Ahí vemos a los bomberos, mirá, ahí ya están trabajando dos dotaciones, una por Alcorta, otra por Udaondo, ¿qué te están diciendo, Ema?, ¿qué está pasando en el lugar? Sí, que ahora están con las tareas de enfriamiento, continúa saliendo una columna de humo blanca, eso es una, entre comillas, buena noticia porque quiere decir que ya no hay un fuego tan potente como si hubo hace contados minutos, están trabajando por dos vías, como vos bien explicabas, Juan, ingresando por dos frentes, están atacando este incendio que se dio entonces en una zona donde se concentraba material pirotécnico, ahora otra de los bomberos que va a volver a conectar la manguera en esta toma de agua que hay aquí en inmediaciones del Estadio Monumental, vemos también que por otra de las entradas por Udaondo siguen continuando, continúa, mejor dicho, otro carro de bomberos que sigue trabajando con otra línea para terminar de enfriar este lugar porque hay todavía un humo blanco que está saliendo, pero bueno, rápidamente concurrieron los bomberos alertados por los trabajadores y las fuerzas de seguridad estaban aquí, ¿no? Sí, sí, lo importante es que esté más cerca de controlarse que de otra cosa porque pegada hay una estación de servicio, porque está lleno de chicos, de chicas, así que... No, y propio del artista que estaba realizando la prueba de sonido en ese mismo momento que empezaron a ver el humo y que se dieron cuenta de que comenzaba el incendio. Digo, la prueba de sonido tuvo que continuar porque, bueno, pudieron atacarlo rápidamente, los bomberos actuaron, llegaron al instante, pero de todas maneras, digo, había un peligro para todos los trabajadores también que estaban en lugar, no solamente para los alrededores y las personas que están esperando ingresar, porque tengamos en cuenta que falta poco más de una hora para que se abran las puertas. Una hora, sí, 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 cerca de las 17, más o menos. Tenemos esto, por un lado, por otro lado, ya las chicas están muy cerca del lugar donde se dio y la gran pregunta es el tema de la pirotecnia, si ya está controlado, no solo el tema del fuego o del humo que se alcanza a ver, si ya resolvieron por la pirotecnia. Ahí está la pregunta y saber si... ¿Qué dicen los bomberos? No te digo que tengamos el testimonio porque solo el jefe de bomberos va a ser el que finalmente decida o no hablar, pero saber si el movimiento que se ve determina que estén por cerrar la cuestión o no, todavía no está controlado. No, por lo pronto el cronograma del show nos dijeron que se mantiene normal, como estaba previsto, que las tareas de los bomberos se circunscriben solamente a este lateral del estadio monumental, que el incendio ya ha sido controlado y que, mientras tanto, como pudimos percibir nosotros con el sonido ambiente, se está realizando una prueba de sonido para que pueda transcurrir bien el show. Ahí nos alejaron, obviamente los alejan a ustedes, pero por otro lado, con el Zoom podemos ver tranquilamente que hay más presencia policial, más presencia de personal de seguridad privada, que obviamente no quieren que nadie se acerque, ahí se ve el puente de la bruna, que nadie se acerque al lugar donde se dio el techo. Esperemos que ya esté controlado porque el humo negro que veíamos al principio y que tenemos en pantalla ahora, Emma, te cuento, se ve como un incendio, de hecho se ve todavía allí a un costado un poco de fuego, de las llamas de este incendio. Sí, fue un incendio de proporciones que nos asustó a todos los presentes, pero hay que destacar el rápido accionar de los bomberos que llegaron y desplegaron sus mangueras y por dos frentes ahora están atacando este incendio. Mientras tanto, vamos a insistir, hay que llevar tranquilidad a quienes tienen familiares que han concurrido este show de María Becerra, no han ingresado, se mantenían lejos de donde estaba el lugar, más allá de los cruces que hemos tenido, la policía se encargó de que nadie se acercara, uno entiende también la labor de las fuerzas de seguridad, quizás uno se pone muy nervioso por las formas, pero bueno, hay que destacar que no permitieron que se acercara ninguno de los fanáticos y de las fanáticas y que están alejados, así que no hay que llevar preocupación por ese lado. Más que nada para quienes están viendo la pantalla de Crónica y tienen familiares aquí que han venido a ver a la nena de Argentina. No, sí, el relato y además lo que está viendo la gente en casa, más allá de obviamente lo que marcamos, que es un depósito, o que estaban ahí ubicando pirotecnia, uno está viendo en imágenes que todo se tranquilizó y esto lo están viendo en casa, así que en casa si está algún familiar, quédense tranquilos, que está ordenado el tema, seguramente daños materiales, vamos a ver de qué tipo y si esto afecta al show en una instancia mínima, supongo yo, pero de hecho la gente se está acercando ahí a los bomberos a preguntar, supongo yo, para saber si todo sigue con normalidad y el dato que tenemos es que el recital se va a hacer, los horarios se van a cumplir, la gente va a poder disfrutar de María Becerra y nuestras discusiones primeras que tuvimos en el comienzo del día con respecto a la música de ella, seguirán siendo el dato relevante y no esta cuestión ajena, que es un incendio que se da en plena prueba de sonido, que como decís Emma, se debe seguir escuchando, ¿no? Sí, se sigue escuchando, así que eso habla de que todo lo que tiene que ver con el despliegue del show no ha sido afectado, esto tenía que ver con algo que estaba cerca de una de las plateas, así que por suerte todo está recobrando y retomando su cauce normal. Por ahí nos podemos acercar, Emma, cerca del camión de bomberos por el lado de Alcorta, ahí se acercaron algunas fanáticas y está la gente, por ahí podemos charlar con ellos y con ellas a ver si es que saben algo más y saber cómo están, si vieron el humo, el fuego, no lo vieron, por ahí nos podemos acercar y nos cuentan un poco cómo están viviendo esta previa en medio de lo que es las ganas de verla. Ahí nos acercamos. Dale, dale. Sí. Ahí la zona... Sí, el grupo ese que estamos viendo son de la producción de María Becerra. Ahí, es lo que marcabas. De la transmisión de una empresa privada, que estaba justamente desplegando sus materiales, del otro lado está la gente de seguridad que va después a estar trabajando dentro, los que están sobre el playón de la estación de servicio. Sí. Sí, escúchame, Emma. Sí, ahí se ve claramente la estación de servicio. Acá lo que me dicen que se incendió fue un contenedor, que ahí estamos viendo el humo, que tenía pirotecnia. Es así. Y ahí... Sí, sí, exactamente. Sobre un contenedor, no una oficina, un lugar, es un contenedor que está fuera de la parte de las oficinas, que tiene una extensión de 4 por 6 por 2,80 metros de alto. Y ahí los bomberos atacaron el fuego, por eso ahora vemos que el fuego cambió de color, que ya no es negro, como vos bien decías. Y ya prácticamente está... Controlado. Controlado. Bueno, mientras tanto, por ahí te damos tiempo, Emma, si querés, para que te acerques a la gente. Pero dejame seguir. Sí, dale, vos dale, Frasca, sí, podemos hablar con la gente. Porque dice que, bueno, que el contenedor contiene fuegos artificiales. Los fuegos artificiales están reaccionando al agua. Ese es el comentario que están diciendo. Y ahí está presente el escuadrón antibombas de la policía de la ciudad, que se encuentra realizando una inspección. Bien, claro. Claro, fue la información que habíamos comentado. Son un poco expertos y pueden prever cualquier instancia. Por eso decíamos la preocupación, sabiendo que es pirotecnia. Pero bueno, evidentemente está controlado. Y Emma de a poquito, con tranquilidad, porque estaba siguiendo... Lo importante en la noticia era el incendio. Se vuelve a acercar a las chicas para que... Bueno, capaz que... O sea, vieron el humo seguro, pero no tuvieron casi ni la necesidad de preocuparse, porque vieron llegar a los bomberos rápidamente. Pero ahí se va acercando Emma para ver si podemos hablar con ellas. Vos ni bien estés con alguna de las fanáticas, metete y dale. Vamos a acercarnos. Ahora le vamos a pedir a ellas que vengan hacia nosotros, porque ya el control, fíjate que ha cerrado totalmente, ha vallado totalmente, así que estamos a cierta distancia. A ver, vení, querida. Escuchame, ¿te asustaste recién? Qué susto, ¿no? No, más o menos. Tranquila. No podía fallar. Sí, puede fallar. Es en la cancha de River, obviamente. Eso de la mía. Aguante boca.